¿Cómo te sientes? ¡Morre los señores! ¡Pero amigo, pasa conmigo! ¡Milas felicidades! ¡Milas felicidades! ¿Cómo te sientes? ¡Lloraste! ¡Lloraste! ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Oigan, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, de verdad, muy emocionada, muy contenta, muy agradecida y de verdad muy bendecida con esta gran oportunidad. Creo que, como lo estábamos platicando ahorita con mi productor, con el señor Juan Osorio, creo que ni yo misma me mencionaba lo que esto iba a hacer. Definitivamente les agradezco infinitamente por acompañarnos desde el día uno, por darnos esa cobertura, por hablar de nosotros bien o mal, porque como lo dije ahí en el escenario, de verdad, gracias inclusive ya sea a los comentarios, no estoy señalando a nadie, oigan, pero gracias a los comentarios de todo lo que ha estado pasando afuera, nos hicieron mejor, nos hicieron muy fuertes como elenco, como familia, una obra, un proyecto espectacular, de verdad, de verdad, nos hicieron crecer, y el aprendizaje que me llevo en el corazón terminando esta primera temporada, de verdad que es inmenso, creo que todavía ni yo misma lo estoy mencionando, pero esa fortaleza, esa resiliencia de Elena Tejero, me preguntaban muchos de ustedes cuando recién empezábamos la obra, ¿qué me enseñó Elena? Y creo que es eso, y es lo que me llevo en el corazón, y de verdad, como les dije la última vez que platicamos, ustedes me han acompañado en muchos momentos de mi vida, y ahora estamos aquí celebrando, celebrando el cierre de esta primera temporada, nos echamos casi 60 funciones, lo cual considero que es de verdad un logro para el teatro aquí en México, en temporada de lluvias, y darle las gracias también a toda la gente que nos ha venido a acompañar noche tras noche, de verdad, mira, siempre se trabaja, siempre se evoluciona, creo que de eso se trata, ¿no? Mira, si hubiéramos visto lo mismo que vimos la función número uno a la función número 60, creo que ahí sí hubiéramos estado en problemas, pero aquí como les dije desde el día uno, yo no me rajo, y aquí estamos trabajando siempre y dándolo mejor. ¿Qué fue lo que te dijo de tu puesta en escena? Porque en este pitch, lo decías, lo lograste, lograste hacer una diferente aventurera, no hay ninguna igual, ¿qué significa para ti? ¿Qué te dijo Susana González? Sí, de hecho ayer vino también Adriana Fonseca, que también fue una de las aventureras, y también súper buena vibra, también vino Ivón Montero, la verdad es que han desfilado un montón de amigos, compañeros, colegas míos, a lo largo de toda esta temporada, y Susana creo que me dijo exactamente lo mismo que les dijo a ustedes, de verdad es una obra muy polémica, y me dijo disfrútalo mucho, me dijo yo te disfruté desde el día, la primera función te disfruté muchísimo, y hoy te disfruté de una forma diferente, y me felicitó, y la verdad es que esta solidaridad, este apoyo de tus compañeros siempre es algo bien bonito, sobre todo cuando viene de mujeres, disculpen chicos, no entendí ni una pregunta, por supuesto, yo le dije a Juan de verdad, con esta oportunidad, él ahora sí se ganó, si ya tenía mi corazón, ahora sí mi corazón lo tiene al mil por ciento, y lo que él necesite de mí, siempre ahí voy a estar, lo que se ofrezca, dependiendo de nuestros tiempos, yo ahí voy a estar al mil por ciento, como he estado aquí en este proyecto, ¿de dónde sacaste esa fuerza? porque sin duda, fueron muchos los comentarios, ¿cuál era tu resiliencia? después de todo lo que pasaste, porque no pasaste por cosas tan fáciles, comentarios, una ruptura, ¿cómo fue para ti salir adelante? yo creo que en esto mismo, es un lugar seguro, lo dijo mi coreógrafa María, que la amo y la adoro, era un lugar seguro llegar aquí, y estar al lado de esta gran familia, que me cobijaba que me apoyaba en cada uno de los momentos, que se unía en los momentos complicados, y me daba esa fuerza y practicaba, practicaba conmigo, y me enseñaban más cosas inclusive a veces sin saberlo, creo que esa familia, sin duda alguna ha sido una fuente impresionante de inspiración, y también de esas ganas de salir adelante, y más que nada, como lo dije ahorita en el escenario, era probarme a mí misma no es probarle a nadie más, porque mi mayor competencia, y mi principal competencia, siempre va a estar en el espejo ¿Cómo estás el corazón? Bien, ahí voy, todo bien pasando un proceso, definitivamente no es fácil, sin duda alguna son muchos años de lo que se vivió entonces sí, estoy en terapia no solamente ahorita, desde hace dos años debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno, y creo que de verdad a todos nos podría beneficiar, sin duda alguna pues pasando este proceso, pasando pues este duelo, sin duda alguna lo es y tranquila, no, no me estoy presionando en absolutamente nada, caminando fluyendo con todo lo que va pasando, con todo lo que va saliendo rodeada de mi familia, a pesar de que están lejos, están conmigo a 24 7 en FaceTime, en llamadas en llamadas telefónicas mis amigos que están también conmigo mis perritos, y bien ahí vamos, ahí vamos ¿Qué viene después de esta vez? Vienen muchas cosas, viene mucho trabajo, la verdad me siento muy afortunada y muy bendecida que en estos momentos de mi vida tenga tantas oportunidades de hacer cosas diferentes, no les puedo platicar mucho, de verdad, sé por qué se los digo, pero ya pronto Y la presión es que desde hace dos años no está terapia, podemos decir que intentaron solucionar todo esto con terapia No, mi amor, yo estoy hablando de mi terapia personal, yo estoy hablando de mi terapia personal porque de verdad que los ataques, pues comentarios y todo ese tipo de cosas sí es un proceso bastante complicado y en algún momento sí llegué a sentirme pues muy pequeña, muy chiquita, muy afectada por todo esto y en ese momento fue cuando llegó mi gran terapeuta que está conmigo desde hace dos años y yo estoy hablando más que nada del proceso personal ¿Te hizo crecer todo esto? Sí, sin duda alguna Sin duda alguna No lo sé mi amor, yo creo que esa pregunta es con Mitzi Ay no, para nada, ese tatuaje es con México, mi amor, ese es un símbolo maya, quiere decir que yo soy tú y tú eres yo y todos somos uno y eso es algo que significa mucho para mí, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano Tú eres una mujer muy inteligente tú eres una mujer muy inteligente que siempre sabía responder los cuestionamientos ¿Cómo toma los rumores de que supuestamente Gabriela tiene una relación con Cecilia Galeano? ¿Qué puedes decir respecto a esto? Pues nada, yo creo que ahora sí que no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos, ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo, de verdad chicos les quiero chicos les quiero Mi amor, yo siempre he sido desde que yo me gradué del CEA y empecé a trabajar siempre he sido una mujer financieramente, económicamente independiente y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire siempre, siempre, no, pero de verdad no son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será, así que no busco el dinero de los demás, les agradezco muchísimo, de verdad gracias, gracias por estar aquí, gracias gracias ay, ay, ay adiós ay, ay, ay